Una pipa que transportaba agua potable vistió a varios vehículos luego de quedarse sin potencia en una de las calles más inclinadas de la capital del estado de Morelos. Solo una persona resultó con heridas leves. Cámaras de seguridad ubicadas en la calle Pradera de la colonia del mismo nombre de Cuernavaca captaron el momento del incidente, justo cuando el pesado vehículo no logra superar la última parte de la pendiente y el peso le impide controlarla. Los tripulantes de los vehículos que estaban en la avenida, así como algunas personas que caminaban por la misma, observaban angustiados cómo el camión chocaría contra los autos que estaban detrás de él. Sin embargo, dos de ellos, los más cercanos, lograron maniobrar para permitir el paso del camión. Segundos después, la pipa se precipitó en la bajada, en tanto que el chofer alcanzó a virar el volante para tener la menor afectación posible. Al final, la pipa se recargó en un vehículo y embistió a otros. El saldo fue de dos vehículos chocados, un Jetta y un Chevy y una mujer con heridas leves que no ameritó hospitalización. Con información de David Monroy, Agencia Informativa de México.